¡Suscríbete al canal! Con la intención de colaborar como sea posible también en ayudar a nuestros hermanos venezolanos que se han visto en la necesidad de emigrar a pie por la frontera con Colombia y en todas las direcciones a través de Brasil o como fuera. De verdad que es una cosa conmovedora. Yo paso el día tratando de responder. Hay gente que me escribe de todas partes del mundo con las mejores intenciones de colaborar, de abrir centros de acopio, médicos que quieran acompañarnos de nuevo a cubrir la ruta hasta el Páramo de Berlín. A Nelson Bustamante y a mí, cuando se presentó esta idea, la primera intención era darle importancia, poner sobre el tapete a través de nuestras redes, visualizar lo que estaba pasando. Y con esa misión fuimos. Y también remover un poco a la gente en la medida de lo posible para que el 8 de diciembre, aquí en la ciudad de Miami, en Orlando y entiendo que en Houston también, participen colaborando con una cantidad de insumos que son necesarios para nuestros compatriotas que están migrando y atravesando por esta situación de dificultad. Cuando cruzan la frontera, cuando se van caminando hacia el Páramo, con el frío horrible que pega ahí, con la lluvia, con las sandalias que llevan puestas. Lo cierto es que todo esto ha tomado unas dimensiones inmensas que a mí me tienen muy emocionado y que estamos buscando la mejor forma de canalizarlo para aprovechar pues esta atención que tiene la gente de estos últimos días. Gracias por la causa nuestra que hemos logrado colocar en las redes. Así que les doy las gracias inmensamente y entre todos es que vamos a poder marcar una diferencia. Bueno, ya le doy la bienvenida a Beatriz Pardo. ¿Cómo estás, Beatriz? Nos aplaudimos, somos tres. Nosotros mismos, hoy no vino el público, no sé. Están todos despedidos. Esto siempre está full de gente. Se me van. Bueno, está bien. Y a Daniel Pereira. Daniel también, aplausos por ahí. Nos aplaudimos nosotros mismos. Daniel, no es patético. Bravo, 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 bravo. ¿Cómo estás, Beatriz? Bien, gracias. Qué gusto conocerte. Igualmente, gracias por invitarme. Además que yo estoy impresionado. Ojalá yo tuviera siempre este poder de convocatoria porque hace nada, una semana, probablemente o dos, máximo dos semanas, aparece en prensa la información de que vas a pintar un mural. Fuiste seleccionada, ganaste un concurso para pintar un mural con el rostro de Celia Cruz, etcétera. Y yo le digo a mi productora, Ángela, Furio, le digo a Ángela, creo que veríamos, o sea, mira qué oportuno es esto. Aquí estás. Entonces yo estoy, pero impactado de como lo rápido que has venido. Me tiene muy contento. Y por el otro lado, Daniel, tu elegancia me acongúa. Sí. Sí. Bueno, pero no sé por qué. Ángela me dijo. Me traje rato de recuerdos de Gilberto Correa en de Fiesta con Benevisión. Sí, pero Ángela me dijo que esto era un programa elegante y además que dije que es un momento ocasional para celebrar que me verificaron ayer en Instagram. ¿Quiere qué? Me verificaron. Ah, felicidades, ¿vale? Es oficial. O sea, tú no lo compraste. ¿Sabes que hay gente que lo compra? A ver, ¿por qué lo compran? Hay gente que lo compra. ¿Cómo funciona eso? Me dijeron, no, bueno. ¿Con tanta gente de crédito? No, no lo sé. ¿Cómo es eso? En Petro. Con siesta el dique. Probablemente. Esto, pero aparentemente hay gente que logra a través de temas tecnológicos y te lo chequean. No, pero a mí me salió. Muy bien, muy bien. Me enteré por un amigo. Me escribió y me dijo que estás verificado. ¿Cómo te sientes ahora que tienes cuenta verificada? Me siento como chatén. Pero me faltan como dos millones más de seguidores. Miren, Beatriz, cuéntanos, háblanos de ti. ¿Cuánto tiempo tienes en los Estados Unidos? ¿Quién te trajo para acá? Tengo seis años acá. Vine a estudiar diseño gráfico. Me gradué en el 2015 e inmediatamente empecé a trabajar en la empresa publicitaria, en el ámbito publicitario. Y bueno, aquí continúo. ¿Naciste en Caracas? No, nací en Punto Fijo, en la península de Parabona. ¡Ah, qué maravilla! Sí. Punto Fijo. La gente que ve en Punto Fijo, ¿en algún momento se llega a cansar de los médanos de coro? Nunca, nunca. Sin los médanos no seríamos nosotros. ¿Qué tipo de presencia siente uno? No sé, por ejemplo, a ver, yo soy caraqueño y para mí el Ávila marca necesariamente mi energía. Es increíble. ¿No? ¿Para ustedes igual que los médanos? Yo diría que es más la refinería. O sea, tú en tu casa aquí en Miami, yo en mi casa aquí en Miami, tengo una fotografía gigantesca del Cerro Ávila. ¿Tú tienes una fotografía gigantesca de la refinería? Quisiera, pero no la tengo. Y, pues sí, tengo seis años acá en Miami y trabajo en una empresa publicitaria. Me gusta muchísimo, el pace es súper rápido, siempre estoy veloz. Ajá. ¿Por qué coge tu publicidad? Me gusta porque puedes ser creativo en muchos aspectos, no nada más artísticos, es muy flexible, ¿sabes? Puedes hacer identidad corporativa, puedes hacer televisión, puedes hacer imprenta, es muy flexible y me gusta hacer rango grande de cosas que puedes hacer. Pero cuando uno diseña para una marca en particular, vamos a hablar, por ejemplo, de una cadena de hamburguesas, entonces hay unos parámetros muy estrictos que hay que cumplir a nivel global. Correcto. Donde el diseñador, pues, se mueve en un espacio pequeñito. Exacto. ¿Con qué, en qué forma tú te liberas creativamente, digamos, y viertes todo lo que realmente tú generas como diseñadora? Trato de ilustrar en cualquier momento que tengo libre y también en la agencia siempre hay oportunidades con diferentes clientes, ¿sabes? Tenemos clientes de carros, alcohol, cosas diferentes, entonces, turismo. Entonces, siempre hay... Y el cliente que mezcla tan lo que hiciste, ¿no? Tenemos clientes de carros, alcohol, carros, alcohol, carros, alcohol... No se mezclan, no se mezclan, pero hay una variedad interesante que siempre me permite expresarme y hacer cosas diferentes, entonces, siempre estoy activa en ese sentido. Has tenido que decir, tenemos clientes de carros, alcohol... No hay ese orden en particular. Tenemos clientes de carros, alcohol, hospitales, cementerios. Tenemos clientes de carros, alcohol, hospitales, cementerios. No hay ese orden en particular, pero sí, tenemos una variedad interesante, de verdad. Daniel, ¿qué te trae por Miami? A Miami me trae grabar los programas de televisión acá en Venezuela y acá en Latinoamérica. Programas que se transmiten ya desde hace más de tres años y medio a través de las pantallas de Benevisión Plus, Benevisión y B Plus. Y da mucha risa porque últimamente a través de las redes sociales me escribe mucha gente y me dice, el programa se llama Acá en Venezuela, pero últimamente deberías cambiarle el nombre porque sería Allá en Venezuela. Porque entrevistas a muchas personalidades que se encuentran en el extranjero. Pero yo siento que nuestro proyecto cuando comenzamos a grabarlo era para todo el público venezolano y era para recorrer toda nuestra tierra. Pero hoy en día muchos de nuestros talentos han ido para otros países y nosotros vamos busca, tras la pista de buscarlos y contar todas esas historias que dejan huellas y también recordar todos esos momentos positivos que vivimos los venezolanos. Porque yo siempre lo digo que a pesar de todas las dificultades que vive hoy nuestro país, sobran las razones para sonreír. Y yo pienso que esto va a llegar un momento que se va a acabar y nosotros vamos a poder continuar. ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que se va a acabar? Todo lo que estamos viviendo, toda la situación. Porque no pienso que pasan muchas cosas negativas en nuestro país, que ya todos lo sabemos, que yo pienso que no es necesario como que... ¿Tú conoces a alguien que te haya pasado un dato que yo no conozca? Bueno, todo el mundo. Es un sentimiento nacional. Sí, sentimiento nacional y es muy triste porque incluso cuando uno entrevista en el programa a un artista muchas veces caen en llanto porque te hablan de esos recuerdos de esa Venezuela que nacimos, que crecimos y hoy en día no está. Claro, pero a ver, yo me imagino que en algún momento de la edición de tu programa, cuando se paseaban por Venezuela y de pronto se encontraron haciendo el programa en un estudio conversando con personas, ¿cuándo fue eso? Claro, lo que te explico, por lo menos el año pasado nosotros tuvimos la dicha de recorrer todo lo que fue el Parque Nacional, Canaima, Morrocoy, Maracaibo, el Archipiélago de los Roques, muchísimos destinos que yo pienso que nos hacen orgullosos de ser venezolanos. Por lo menos siempre... ¿Y ahí entraba gente en estos paseos? Sí, bueno, justamente me causa mucha gracia porque en el Salto Ángel entrevistamos a Ernesto Cortés, que hacía chéverísimo hace muchísimo tiempo y entrevistamos a varios actores... Sí, piloto. ¿Piloto? Sí, súper buen piloto que justamente también está viviendo ahora en España. Pero que en cada destino hemos tenido la dicha de grabar con diferentes talentos, pero también nos tocó irnos para otras fronteras porque comenzamos a hacer otro proyecto que era acá en Latinoamérica. Entonces el año pasado también recorrimos Costa Rica, Colombia, Panamá, Aruba, muchísimos destinos y comenzamos también a hacer entrevistas con talentos que tienen una historia que contar que ha dejado muchas huellas, como el caso de Nicky Jan, que fue nuestro primer invitado acá en Latinoamérica. Uy, ahora que mencionaste a Nicky Jan y tienes un cierto parecido con Nicky Jan. Sí, dímelo papi, tú sabes que yo soy de Puerto Rico, tú sabes cómo yo hablo. Trabajo con un montón de puertorriqueños. La Toyota Highlander es uno de los carros más familiares, seguros, espectacularmente bellos. Mira, ahí está el Toyota Highlander. Sí. Oye, ¿cuánto cuesta? 409 al mes. Ajá, solamente 409 al mes. Y tienes los mantenimientos incluidos, los servicios incluidos por toda la totalidad del list. Por toda la totalidad del list. ¿Solamente acá en South Day Toyota? Mi envío a Venezuela. Los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics. Porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics. La seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Bueno, estamos conectados. Beatriz Pardo, Daniel Pereira. Mis invitados esta noche. Hoy es viernes, Dios mío. Gracias a Dios, es viernes. Mira, Beatriz, cuéntanos un poco entonces del concurso que ganaste. Esta cosa que te puso en plano noticioso. Todos además están orgullosos de que una venezolana... Cada vez que un venezolano hace algo que destaca en el extranjero, uno dice como que... ¡Ay, gracias Dios mío! ¿No? ¿Cómo fue? Un respiro. Sí. Bueno, fue un poquito la carrera. El Museo Americano de la Diaspora Cubana hizo un llamado a artista. Lo llaman acá. Para hacer una ilustración icónica de Celia, que representara a Celia, que tú de inmediato la vieras y dijeras, es Celia. Entonces, ese fue el reto. Los parámetros, ese era el parámetro, más que la paleta de los colores se identificara con la exhibición. Porque este mural era para representar la exhibición de Forever Celia, que está en el museo. Entonces, nos dijeron, básicamente, bueno, todas las personas que invitaron a participar, nos dijeron, tienen dos días para hacer esto. Y bueno, bajo presión, salió súper bien. Qué barbaridad. Sí. ¿Y cómo te inspiraste? O sea, ¿qué tipo de investigación hiciste sobre Celia? Bueno, investigué las diferentes edades de Celia, porque visualmente quizás no la identifica joven, sino cuando estaba un poco mayor. Entonces, investigué eso. Como que, ¿cuál es la cara que la gente identifica rápidamente? Y segundo, la expresión también. Celia era gesticulada mucho con la boca, con sus expresiones. Entonces, busqué una expresión que fuese característica de eso, que representara su alegría y que estuviese en lo suyo, aparte, cantando. Entonces, esa fue la inspiración. Ahora, vamos a ver la imagen de nuevo, por favor. Yo no recuerdo que ya tuviera el gap ese entre los dientes tan pronunciado. ¿Alguien te ha comentado esto? Sí, lo tenía pronunciado. ¿Así? ¿Así como está ahí? Sí, así como está ahí. Justamente como está ahí. ¿Qué cosa? Y tenía carillas también, ¿no? Pero bueno, chicos, por favor, oye, de verdad. Mira, un comentario, como dicen, te expulsan de Miami, rápido. ¿Ah, sí? Por lo menos hasta Gainesville, vas a tener que correr. Vale, vale, vale. Mira, y entonces, tú hiciste el diseño. Yo hice el diseño. Y después unos especialistas en llevar eso a la geografía afuera, ¿lo hicieron? Sí, correcto. La gente de NSBC se especializa en hacer murales gigantes. Entonces, ellos lo hicieron de un día para otro, básicamente. Y, casualidad, pasó todos los días antes de ir a la oficina por ahí y la veo. ¡Wow! Y además, qué, bueno, aquí no pasa como pasa en otras partes del mundo, que de repente eso está puesto a que corra el riesgo de que alguien lo raye o algo por el estilo. Yo creo que se puede meter en muchos problemas. Ajá, es un mérito aquí durísimo. Sí. Y con la comunidad también. Aquí todo el mundo guardián de Celia. Exactamente. Yo conocía Celia Cruz acá, en Miami, en una entrega de los premios, lo nuestro. En el... Oye, ¿cómo se llama este que está en Miami Beach? El... ¿Cómo se llama? ¿El teatro? El Filmor. Y ella ganó un premio y estaba atrás con la prensa comentando. Y esa señora se lanzó un show de stand-up. O sea, la comedia que desarrolló Celia Cruz ahí, era una cosa que uno decía, Dios mío, pero esta mujer se va en gira y hace un show de tres horas en los teatros echando historia. Y ella es un palo, increíble. Se le creó. Bonita la imagen que escogiste. Y eso va a reproducirse en franeras, en tazas, en... ¿Lo van a explorar de otra forma? Yo creo que en un futuro no tan lejano van a explorar eso. La exhibición está en Miami hasta marzo del año que viene y después la van a mudar a Nueva York y a otras ciudades. Creo que a nivel internacional también. Y esa ilustración va a ser básicamente la identidad y la fachada de la exhibición. Ya se diseñó los tuyos. Ese diseñó ganó un concurso y tú cediste los derechos de autoridad. Yo cedí los derechos de autoridad. ¡Ay, ya, ya, ya! Pero bueno, súper orgullosa y de verdad honrada y muy contenta de que lo hayan escogido. Qué bueno, no, no, y nosotros orgullosos de ti. Mira, Daniel, explícame tus inicios en el tema de la televisión. Me dijiste que trabajaste en radio muy pequeño. ¿Cómo es esta historia? Mira, te cuento mis inicios y yo pienso que son muy chistosos porque yo desde niño decía quiero estar en la televisión y lloraba y decía quiero estar en la televisión y mis padres me decían no, no es posible, no es posible, no es posible. ¿Por qué querías estar en televisión? ¿Recuerdas por qué? Me gustaba la actuación, era súper dramático también. Ah, ya hay algo que recuerdas que veías que te gustaba. Sí. ¿Qué en particular? Las Tigritas. Las Tigritas. Pero mira, no, pero fíjate. Bueno, y a quien no le gustaban las Tigritas. Wanda y Alemar. ¿La viste ahora en el show nuevo que hicieron? Sí, sí. Precioso. Y ahora de grande mejor. Pero todavía mejor, por el amor de Dios. No hablemos del video. Sexy ladies, sexy ladies. Mira, pero el, ah, pero bueno, este, mira que hay doliente por aquí cerca. Allá arriba, de hecho, el, ¿qué te decía el señor? Ah, en la época mía eran las Trillizas de oro. Las Trillizas. Soy un señor mayor. Mira, ajá, y entonces. No, estaban todas las series que sí jugando a ganar, todas las series que se transmitían. Y entonces decidí yo ir para Caracas y llego a Radio Caracas Televisión y digo, yo quiero trabajar en la televisión. Cuando dices ir para Caracas significa que vivías, ¿dónde? En San Antonio de los Altos. Ajá, muy bien. Y llego a Radio Caracas y digo, quiero trabajar en la televisión. Y la señora como que, no, no, aceptamos niños acá y yo me fui llorando. Pero estaba con un amigo y me dice, como que vamos para Benevisión. Y llego yo a Benevisión y digo como que, no, mira, yo quiero trabajar en la televisión. Y la señora se quedó así como que más o menos este. Y en ese momento salió justamente una abogada que se encargaba de hacer los permisos notariados para los menores de edad. Y me dice, yo tengo una agencia de talento. Y justamente me llaman para hacer unos episodios de Cositas Ricas, pero yo jamás en mi vida había visto una cámara. Entonces cuando tú ves esas imágenes, yo hablando porque estaba en la escuela cuando Mamá Santa, Dulce, todo, los episodios de Cositas Ricas. Y yo que, tranquila Dulce que tu mamá es pana. Y así todo nervioso, no sabía qué hacer. Veía la cámara, casi que saludó a mi mamá. Y después ahí comencé a prepararme a través de... Fabio la Colmenareje, era, ¿no? Cositas Ricas. Y después de eso comencé a formarme a través de la Academia de Radio Caracas Televisión. Hizo algunas series en Radio Caracas. Una de esas fue Esto es lo que hay. Y poco a poco fui evolucionando. Me fui a vivir después a París. Comencé a hacer también un poco de televisión en francés. Espera un momento. ¿Y cómo te llamas a París? ¿En francés? ¿En francés? ¿Sabes que yo... Hay un tema que yo... ¿Por qué a París? ¿Por qué a París? Hay un tema, sí, en francés. ¿En francés o en segundo? ¿En francés? ¿En francés? Sí, ça va. En un moment, je vais parler ici. ¿Qué es que c'est la mode? La mode c'est tout. C'est tout, c'est tout. Que achirada. Pero yo sí. ¿Cómo se dice esto? Yo voy a decir algo que yo jamás he dicho en televisión. Y es que yo cuando... ¿Una bracería? No, no, no bracería. Es una historia que yo cuando... ¿Algo has dicho en bracería en televisión? Muchas veces. ¿De verdad? Sí. Ah, en Benito Plus no dejan hacer eso. ¿Y aquí se puede hacer? Sí, claro. Sí, puedes hacerla. Dilo. De verdad. La que tú quieras. Pero me pones el pítico. No vale. No sé libre. Toño el Amable. ¿Cuál es la tuya? Dilo. No me falles, Beatriz. No me falles. Mierda. Ajá. No, no, es que... Libera, ¿verdad? La descenso. Lo hiciste con timidez, pero muy bien. Pero lo dije. Chatea, en tu turno. Tu turno, sí. ¿Mi turno? No nos puede dejar mal. Ay, ya va, que mi productora me está haciendo seña. A ver, mi turno, ¿qué pude decir yo? Este... No, no, ya lo dijo ella. Ya lo dijo ella. Pensé que esa es buena. Esa es buena. Esa era buena. Este, el que le quieres decir tú, el coño de la madre. Igual. Es genial. Y si ustedes están en casa aplaudiendo, oye, revísense. Porque de verdad, esto es horrible lo que acabamos de hacer. Ya nos hemos conectado. En ese programa, en mi tantana, yo me acuerdo que por lo menos una vez al mes, yo le pedí al camarógrafo que me cerrara la coma aquí y yo le hablaba a Guillermo Ávila. Y le decía, Guillermo, tú ya no eres el ídolo de esta generación. El ídolo de esta generación soy yo. Decía Guillermo. Así mismo, así mismo. Bueno, bueno, resulta que, más o menos, como a mediados de este año, estoy almorzando con Guillermo Ávila. Y le digo, marico, ¿tú te das cuenta de que ni tú ni yo somos los ídolo de esta generación? El 5 de diciembre, a las 6 y 30 de la tarde, estaremos ofreciendo un concierto muy especial. 10 artistas venezolanos, estaremos cantando para ustedes, bajo las estrellas y junto al mar, en un acto de amor por nuestros niños venezolanos que necesitan nuestro apoyo. Engagement Foundation logra alimentar a 4,800 niños cada mes, gracias a la colaboración de personas como tú y como yo. Quiero invitarlos a que, por favor, colaboren con nuestros niños venezolanos y su alimentación. En el nombre de Engagement Foundation te esperamos y te damos las gracias. Anímate a colaborar comprando tu entrada. Muchísimas gracias. Compra tu entrada y así estarás colaborando con tan noble causa. En el faro de Kibis Kane, te esperamos. La voy a tumbar, la voy a tumbar, goleana. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Empezamos agotados. Si usted recién está viendo este programa, perdió la oportunidad de escuchar tres palabras altisonantes. El señor dijo, Toño era amable. Mi señorita invitada dijo, mierda. Y yo dije, coño de la madre. Es un resumen que le puedo dar del corte anterior. Mira, tú me estabas contando por qué te fuiste a vivir a París y nosotros te interrumpimos. Pero ahora te voy a interrumpir, o sea, me voy a interrumpir en la cita que estoy haciendo de dónde yo te interrumpí a ti para preguntarte a ti, Beatriz. Sí. Tú viviste en tantos lugares del mundo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿En Suiza? ¿Dónde más? ¿En Arabia? Arabia, en las Bahamas. Ajá. Bueno, todo empezó en el 2002. Te pareció una cuña camila cannaval. Ay, yo llegué a Caracas con un sueño. Lo mío fue un poquito forzado, pero salió bien, gracias a Dios. Entonces, en el 2002, cuando el paro petrolero, mi papá trabajaba en PDVSA y, bueno, salió. Entonces... ¿Sabes lo me hicieron en televisión con el pito y la cuestión? Yo... ¿Fuera hizo eso? Básicamente, sí. ¿Sí? Básicamente, digamos que sí. Ajá. Entonces, desde entonces, nada, él buscó oportunidades en otros sitios para poder brindernos lo mejor a todos nosotros, a toda la familia y, bueno... ¿Fue buscando primero en Bahamas y después se fueron a Arabia? Sí, fue una transición bastante interesante. Primero... ¿Tú eras una niña? Sí... ¿Ya más adolescente? Adulta, adulta. ¿Ah, sí? Sí, ya soy grande. Gracias a Dios. Básicamente, se fue a Puerto la Cruz primero, después de eso. Después se fue a las Bahamas, después regresó. Ajá. Después se fue a Arabia Saudita. En Arabia Saudita, yo no quería vivir allá, pero no me podían dejar en Venezuela. ¿Por qué no querías vivir allá? No quería vivir allá porque me traumaba un poco el tema de la mujer que tenías que estar cubierta, no podías manejar y yo decía, yo no me puedo, o sea, yo desde lo profundo de mi corazón no me puedo adaptar a eso. Entonces, me mandaron a Suiza y estuve ahí por tres años estudiando. ¿Solo en Suiza? ¿Estudiando? Sí, correcto. Me gradué y después vine a los Estados Unidos a estudiar mi carrera y desde entonces he estado trabajando acá. Y esta oportunidad de vivir en tantos lugares tan distintos del mundo, ¿qué sientes tú que te dejó? Me dejó un aprendizaje súper grande de ser abierta a todos los tipos de personas, a pensamientos diferentes, a compartir. Y uno siempre tiene algo que aprender de los demás. Entonces, me dejó esa mente abierta. ¿Tú crees que los seres humanos somos más mente abierta o más mente cerrada, proporcionalmente hablando? ¿Hay más gente como tú o menos gente como tú? No sé si como yo, pero... ¿Tolerante? ¿Gente que se encuentra, que pertenece a una comunidad global? Yo creo que a veces la comunidad no tan abierta hace más ruido, pero creo que hay igual cantidad quizás de gente abierta como cerrada. Creo que es importante sencillamente que cada persona haga su mensaje llegar. ¿Y eso afectó tu sentido de pertenencia? ¿O sea, sientes que perteneces a algún lugar en particular o sientes que eres una ciudadana del mundo? Me siento un poquito de todos lados y siempre me siento de Venezuela, pero también me emociona vivir en otros lados, me emociona compartir con gente de otras culturas. Entonces, es interesante. Es interesante, es fantástico. ¿Por qué te fuiste a París? Me fui a París por algo que nunca he hecho en televisión, porque yo digo que los momentos negativos uno tiene como que dejarlos atrás. Pero yo me encontraba en Venezuela y a los 18 años me secuestraron. Y cuando soy víctima de este secuestro, me decían que me iban a llevar para donde un jefe para resumir la historia. Y yo logré escaparme de los secuestradores. ¿Cómo te escapaste? Entonces, abrí la puerta del vehículo y me lanzaste. ¿Te lanzaste? Sí. Tuve que decir fracturas, todo eso, pero quedé como que un poco traumado. ¿Dónde pasó esto? En San Antonio de los Altos. Y, espérate un momento, cuando te lanzaste, ¿esta gente no frenó? Frenaron. O sea, yo te digo, mucha... Eso es como una película. Tú cuando volteas, ves, frenan el carro, vi la luz de retroceso, no sé si dispararon. O sea, porque tú no tienes como que tu conciencia activa. Y cuando comienzas a correr, porque yo digo que eso es lo más cerca que he estado de la muerte y es como que un temor total. Y comienzas a pensar todo lo que dejaste de hacer por, no sé, por estupideces. Y comienzas a valorar un poco más lo que es la vida. Pero espérate un momento, porque eso a mí me parece insólito. O sea, que una persona tome la decisión en cautiverio de lanzarse un carro, es increíble. O sea, tú recuerdas haber dado vueltas y tú... Claro, porque yo decía, me van a matar, tengo que escaparme de ellos. Y lo que me decían era que me pegaban golpes y me decían, es una grosería, y me decían, te vamos a matar. Entonces yo decidí, yo dije, yo no quiero que me vayan a matar con un tiro, porque me parece que, o sea, es una locura. Y estaba como muy traumado abrir la puerta del carro y me lancé. Oye, pero es extraño como lo has dicho, porque lo dices en una forma que uno dice, o sea, yo no quisiera que me mataran de un tiro, pero me encantaría que me mataran de otra. O sea, solo así como que, ok, de repente con una puñalada está bien. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque es como trágico, porque de repente es algo que me ha traumado de niño ver este muertes violentas. Y digo como que triste, porque yo pienso que los seres humanos tenemos que morir de muerte natural, como debería ser la humanidad. O sea, de repente es un poco profundo este tema. Pero después de que sucede esto, yo me voy... Ey, 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 no vengas acá a menospreciar la profundidad de este programa. Por el amor de Dios te agradezco. Pero cuéntanos, ¿te gusta comer chicle? Después, después que me sucede todo esto, yo decido irme para Canadá, después regreso a Venezuela y me salió una oportunidad para trabajar en París a nivel de marketing en una empresa que se encargaba de vestir a las damas de Estado, que es Michelle Obama, la emperatriz Faradío y yo era la persona encargada de hacer todo lo que es la publicidad. Justamente en paralelo comienzo a hacer televisión en francés, donde comienzo a entrevistar a diferentes personalidades. Tuve la dicha... ¿Tú llegaste a Francia y ya sabías hablar francés? No, aprendí a las tres mesas. Es que yo soy un poco... Daniel, te voy a decir una cosa. Yo te tengo mucho aprecio, pero si tú me estás cotorreando. No, no estoy cotorreando. Todo eso lo podemos buscar y todo eso lo pueden ver. En tres meses tú aprendiste a hablar francés. Ojo, también me preparé en una escuela de francés, aprendí en una escuela de actuación y en la calle he salido. Yo hablo en Francia y yo no entiendo una... Es súper fácil. Mierda. De francés. ¿Una qué? Mierda. De francés. Pero yo te lo digo, es súper fácil, porque una vez que tú ya comienzas a hablar varios idiomas, se te hace mucho más sencilla. ¿Ves? Actualmente yo hablo inglés, portugués, español, lógico, francés, y estoy aprendiendo catalán. Aunque el catalán sé que es un idioma que solo le hablan en Cataluña. Yo estuve casado cuatro años con una catalana y nunca aprendí. Nada. Nunca, nunca, nunca. Es más, cuando ella se molestaba conmigo, empezaba a hablar catalán y yo, bueno, ¿está bien? Funcionaba. ¿Sabes qué le decían? Mi importuna. Funcionaba. No, chica. ¿Te importunaba? ¿Perdón? No, no, no hablo catalán. Sorry. Se durmió, se durmió. Lo siento. Estuvimos a esto, a hacer un programa de radio y estoy yo junto. Esto, no vale, mi importuna. Mierda. Exacto. No hablo catalán. Mira, ajá. Y entonces, ¿de ahí, de París te vas a dónde? Yo, te digo, regreso después a Venezuela, porque primero viví en Canadá, estuve de un lado para otro y me fui a París, pero decido regresar a Venezuela porque yo siempre, a pesar de todas las dificultades que yo viví, yo sigo amando mi tierra y dije, yo quiero hacer un proyecto para hablar de las cosas positivas de Venezuela, porque normalmente cuando yo estaba en el extranjero, le decía a las personas, mira, Caracas, ¿cómo te imaginas que es Caracas? Y me decían, no, una ciudad más vieja que Europa. ¿Quién te decía eso? Los franceses. Entonces yo decía, pero la gente no sabe también cómo es nuestra ciudad. Por favor, una ciudad vieja es París, chicos. Las playas que nosotros tenemos. Y trataba de resaltar todas las cosas positivas. Con ese arco del triunfo que lo hicieron, ¿cuándo? ¿Hace tiempo? Que, por cierto, tiene el nombre de Miranda, un venezolano. Grabado, sí, sí. Grabado. Entonces yo pienso que, a pesar de todo, uno tiene que buscar siempre las cosas positivas para que la gente de otros países conozcan que Venezuela es más que un mal gobierno. Un mal gobierno, ¿qué es? Acabas de hacer honor a tu traje, Daniel. O sea, con la elegancia que has llegado al programa, este, no. Nos mandas a comerciales. ¿Sosotros tenemos comerciales? Ah, bueno, entonces ya venimos conectados. Somos un poco el opuesto. La primera vez que yo tuve una clase de francés, dije, esto no es para mí. Y me fui. ¿Sí? Sí, sí. Regresamos conectados. Bueno, ya la última parte del programa de hoy es viernes, Dios mío, gracias a Dios, viernes. Beatriz, Beatriz Pereira, te voy a decir. Hice un mix. Beatriz Pereira. Beatriz Pardo. Nos casaste. Bueno, vale, que me confunde. Tu traje me confunde. Es que hoy es viernes. Qué elegancia la tuya. Hoy es viernes. Dile la verdad. Tú viniste a trabajar aquí con Venuición Plus a grabar tus programas. ¿Tú trajiste eso en la maleta o te lo prestaron? No, no. Lo traje en la maleta porque venía preparado para... Tú viajas con un traje como es en la maleta. Planchado. ¿Cómo hiciste? Porque estoy quedándome en un sitio que me plancharon el traje. Qué maravilla. O sea, que te invitan a bucear y tú también tienes un traje de buceo en la maleta. Tengo un traje de buceo y planchado. Como la maleta del gato Félix. Tal cual. Y planchado todo. Mira, cuéntame, Beatriz, entonces estás trabajando con la publicidad. ¿Qué piensas hacer en 2019? En 2019. Sigue trabajando. O sea, tiene... Seguir trabajando en la publicidad. Y con este medio digital que hoy día nos ofrece a todos, pues expandirnos en formas que todavía no comprendemos ni sabemos cómo manejar a profundidad. ¿Piensas también hacer cosas por ahí con una página? ¿Tú tienes tu página? Yo tengo mi página, sí. parbit.myportfolio.com ¿Y qué hay en esa página? Está mi trabajo ahorita. En mis redes sociales tengo un poquito más de mix de lo que hago en Miami, que es arroba partbit. Entonces me puedes conseguir por Facebook, Twitter, Instagram. ¿Y el trabajo que tú haces fuera del área publicitaria? Expones, vendes tu trabajo como diseñadora. Ahorita estoy bastante absorbida con la publicidad, pero me gusta mucho ilustrar. En un tiempo probé, creo que todos hemos probado hacer programas de YouTube. Hice un par y me gustó, pero no he tenido quizás la capacidad de tiempo para continuar. Pero eso es algo que me interesa. También me interesa el tema de los podcasts, porque no tienes la presión quizás de estar en cámara. Entonces sencillamente te concentra en lo que estás diciendo más de cómo te ves. ¿Y de qué quisieras hablar en un podcast? Quisiera hablar de las experiencias de las mujeres en el trabajo. De manera anónima. Ajá. Entonces quizás yo contar esas historias. ¿De manera? ¿Tú de manera anónima? Pero ya no es anónimo. Acabas de decirlo. Por la experiencia de otras mujeres anónimas. De otras mujeres anónimas por medio de esta voz. Para que puedan... Para que puedas expresar y la gente se sienta identificada. ¿Y por qué escoges ese tema? ¿Has tenido algún tipo de experiencia laboral que haya sido difícil? ¿Lo conoces a alguien? Si quieres te pones una medida aquí en la mano y dices, no, yo no, pero mi amiga sí. Yo no, pero mis amigas han tenido muchas experiencias. Entonces creo que es un tema importante que hay que tocarlo y en especial en español. Creo que no se habla tanto. En inglés bastante lo escucho, lo leo, pero en español creo que es interesante. ¿Eso va por la onda del Me Too? Sí. Sí, sí, sí. Por ahí va la cosa y bueno, como el advertising, la publicidad se unió al movimiento de Me Too. Me Too Advertising es un branch ya de Me Too. Me interesa mucho. Siento que está en congruencia y alineado con lo que hago. Me parece fantástico conocerte porque, a ver, yo conozco mucha gente que trabaja en el plano gráfico y la gente que tiene, que realmente es buena en el tema de edición gráfica, o sea que tú dices, esta persona nació para esto, se expresa, o sea, su capacidad de expresarse la vierte por completo en lo que hace. Visualmente. Bueno, yo tenía un profesor en la universidad que decía, yo no hablo, no me hables en números y en palabras, háblame en colores y formas. Entonces, eso tiene bastante verdad, pero creo que hay que salirse un poquito de la zona de confort, ¿sabes? Yo también me siento mucho más cómoda comunicándome quizás visualmente que hablando, pero me gusta el hecho de explorar otros medios porque así me empuja un poquito a no ser retraída, a salirme de la zona de confort que es importante y es donde crecemos. Qué bien, qué bien. Oye, cuéntame de tus entrevistas, bueno, yo ahora voy contigo, tú muy bien, muchas gracias por esa invitación, eso fue este mismo año. Este mismo año tuve la dicha de entrevistar al gran Luis Chatem y pienso que el programa fue súper entretenido. Un gran programa. Todas las mujeres quedaron cautivadas con todas tus palabras. Yo lo sé, me escribieron muchas de ellas. No, pero ¿sabes qué? Me parece que es increíble cada vez que uno entrevista a una celebridad, a un artista, porque tienen como una historia que contar. Por lo menos te hablo de casos, la historia de Oscar de León, cuando estuvo en el programa, habla de cómo comenzó con su taxi y poco a poco fue superándose y todos esos momentos, por lo menos en tu caso, que también hablaste de un momento que yo pienso que también es súper oportuno, porque hay muchas personas que quieren como que tener hijos y no lo pueden encontrar y tú te expresas cómo eres tú y hablas de la parte humana que muchas veces la gente desconoce, pero además las personas... La gente cree que es un robot. Sí, que eres un robot que solo tomas café. Pero por cierto, yo siempre tenía la curiosidad que había en esta taza. No lo digas. Y muy bueno. Acuérdate que firmaste una cosa aquí que te prohíbe decir. Sí, firmé el contrato. Es una de las grandes incógnitas de la gente que ve este programa desde ni tan tarde. Ni tan tarde. Bueno, ni tan tarde lo hacía mi papá, la verdad. Yo soy hijo del que hacía ni tan tarde. Eso fue hace mucho tiempo. Y la gente siempre con la angustia, pues, ¿cuál es la angustia? ¿Qué importa lo que estamos tomando? Lo importante es lo que conversamos. Lo que importa es que es delicioso. Sí, siempre me dicen, ¿qué es whisky, arrón? Mira, papá llega al estudio y no sabe, papá. Mis hijos invitados le dijeron groserías y todo al aire. Yo no sé cómo voy a tomar esto este Venezuela. Mira lo que te iba a comentar también. Que también me parece que es interesante que uno, o sea, por lo menos en mi caso, yo soy como muy apasionado. Y cuando digo, quiero tener en el programa a tal artista, hago lo imposible para tenerlo. Por lo menos en tu caso sé que estuvimos también hablando muchísimas veces. ¿Qué es lo imposible? Eso es un poco abierto. Yo siento que no hay imposibles porque es un estado mental, pero no te pongas brava. No me pongo brava, solo quiero saber. Bueno, además falta un poquito para terminar el programa. Si quieren, pueden pelear, pero cuando pasen los créditos empiezan a pelear. Y yo pienso que a mí, lo que mucha gente me ha dicho que es imposible, se me ha hecho posible. Entonces, hoy en día yo me río de aquellas personas que me dijeron, es imposible, no lo vas a lograr. Y yo pienso que si tú estás centrado en lo que quieres, lo logras. ¿Sabes que a mí me pasó algo? Porque yo actualmente ahora vivo en España. Te voy a pedir un favor. Tú que eres un hombre tan determinado, tan perseverante y que se establece una mentira y la conquiste y la cumple. Vale. Oye, vale, sácanos de maduro. No, pero es que yo me voy por la política. Y, miren, muchas gracias a los dos por venir. Estoy encantado de... Gracias por la invitación. Muchas gracias, verdad. Un placer. Y a ti también, Daniel. Feliz Navidad. Feliz año a los dos. Bueno, vamos a cantar una Navidad, pues. Feliz Navidad. Ok, da mucha acción. Déjame terminar con el programa y yo salgo y te voy a cantar. Sí, ya será hasta el lunes. No, no. La 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 la.